Muy buenas a todos chavales, yo soy Chimmy, estoy aquí con Pover Hola, es Pover, no Pover, Pover, es Pover, es Poverade, pues Pover Vale, pues bueno, le he peleado aquí a mi Drousy y me ha aprendido Danza Pétalo y Latigo Zepa Parece que este Pokémon es tipo planta Y bueno, tú has hecho Pover, le he peleado No he peleado casi nada a los Pokémon que tengo ahora mismo Como veis, sigo teniendo a Zewsing al 15, a Bek al 13 y a Foey al 15 Y vamos, prácticamente no he subido casi nada Y bueno Tenemos que ir hoy al... Sí, el gimnasio este, ¿no? Tiene, ¿no? Es así, lo estoy viendo Que a ver de qué tipo salen Bueno, qué Pokémon nos salen Yo voy a visitar el museo que... Que me gusta mucho la gente Yo no me apetece porque hay que pagar Hostia, de verdad, entonces lo siento, ¿eh? ¿Cómo que me dice que soy un niño? ¿Cómo que pago? Bueno, vamos a empezar aquí con el primer este Y a ver qué nos sale Ahora, mi equipo es Raidon Porque es el que más seguridad me da A ver, un Sido Empezamos bien Dentro... No está mal Llobizna Meh A ver Vamos con doble rayo Y el Sido tiene que ir fuera Perfecto Una entrenada, una más que hay Sí Esta es Brock, ¿no? Sí Ya ve Chicorita Bien, bien Parece que este gimnasio va a ser de tipo planta A mí me ha salido un Skarmory de esto Joder Es que no me acuerdo si lo pusimos que los entrenadores de los gimnasios Estuviesen el mismo tipo que el líder No me acuerdo No Bueno Gent Cristal está muerto Y vamos a por Brock ¿Preparado Brock para sufrir la ira de Pokémon? A ver Sí, Pokémon de tipo roca A ver si es verdad A ver A luchar contra God Noel Un Sunker Vale, sí Entonces son de tipo ¿Cómo no le iba a afectar? Una pocha Está ganasiando Pues creo que este Este gimnasio ya está hecho Un Sunker Y con lo de rayo afuera Uy ¿Qué pasa? A cuatro PS me ha dejado a uno Uy Dios Qué cerdo el Skarmory Y un Execute Y me la voy a jugar con Joder ¿En serio? Pues nada, no me la juego Un Hirachi me ha salido ¿Un Hirachi? Sí Entonces tú Entonces ese gimnasio es de tipo acero Joder Y cuando lo de rayo Execute Va afuera ¿Es el legendario? Ya Y la H de acero Acero psíquico Joder Pues después se va a pillar Hidropulso Torrado El tuyo que te sale Nada más que es de roca ¿O qué? De tipo planta Y ya me lo he pasado Joder A la primera medalla Y bueno Una cosa que no he dicho Que para todos los que veis el vídeo y eso Que Debajo de mi pantalla Pues podéis ver que hay una cuestión of the day Que cada día Pues en cada episodio habrá una pregunta diferente Que yo que sé Por Por interactuar con vosotros o algo Pues Podéis poner la respuesta y todo eso Ay pues mira Las MT si salen Si salen normales Me ha dado tumbas rocas Y pues primera medalla conseguida Joder ¿Tú cómo vas? Yo aquí el primer entrenador Este el Hirachi Este Está costandito Joder Vamos a curar a los Pokés Y ahora hay que ir al Al Monte Moon creo ¿Al cuál? Al Monte Moon O el Tunnel Roca No me acuerdo cómo se llama No me acuerdo cuál de los dos es El Monte Moon ese es Pokémon Pirla creo No El Monte Moon es aquí ¿Eh? Que el Monte Moon es aquí Vale, vale Oh Bien Ya tengo deportivas Joder Yo ya las quiero tío Te las dan ahora Venga Ahí Mucho entrenador veo Vamos Un macho Un macho A ver Vamos con Golpe Karate Macho Te has salido Sí Sí Pero sabes De los entrenadores Ah Venga Que estamos en ruta nueva Por cierto Ah Bien Ahí Un Meditai Pues Voy a sacar Buf Voy a ¿Cuál pongo el primero? ¿Cómo me la juego? Mi querido Drugs Voy a ponerle Alguna valla o algo Ah Que no tengo Muy bien Aquí las vallas no existen ¿Ah no? No Creo Vamos Si va a partir de De Pokémon Rubito Eso Bueno 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 A ver que Pokémon me sale Vamos Uno fuerte No Por favor No Por favor Vamos con Un metan Un metan Vamos con Danza pétalo Garra dragón Espérate Hostia Uff Bien Adán por Cuelos Tengo Tengo magnitud Si no Esta Mamma mia Trinelpan si fuera Mamma mia Dios otra Uy Voy a ir Voy a ir con Iván Venga Me la juego Anda Que esto Esta es pa' valiente Espérate Si me mata Uy A ver Cazabichos Uy Dice que nos vimos En el bosque verde Lo mandaron Un Pidjot Bien Perfecto Venga Zoushin Vamos Zoushin Tiene buena Ciencia Es un Porcentaje No no Tiene buen ataque Tiene Zoushin Eh Scarnio Ah Vamos Por ahora El que mas me convence De mi equipo El que mas a nivel Está no No Si Hay otro A nivel Como es Pero hay alguien Hostia Espérate Que me lo mata Venga Uy A un PS A un PS Me ha hecho golpe Crítico Y me ha dejado A un PS Hostia Encima toma Te lo he matado No se Que puta chorra Tengo Un Slakoth Y que suerte Estoy teniendo Vamos El que mas me convence No se Lo ataque No se Un Lyron En serio Es tierra Tierra cero Pues me va a matar Porque Tengo todo Rojo Y amarillo Menos uno No tienen Ningún ataque De tipo Si Agua Pues Si 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 Yo voy Y mi Pokémon Va teniendo Muy buenas Estadísticas Casi Pa Si Raidon De ataque Sube En pasa Ya a los 50 Dios Ahora yo ya está Lo he ganado Yo estoy Ya en la ruta Al lado Me ha costado Porque casi muere uno De mi Pokémon ¿Dónde esto? A ver Un Scizor A ver Vamos con Patas de asalto A la Fuera ya Magnitud Lo aguantas Lo aguantas Lo aguantas Perfectamente Ahí Perfecto Vamos con Rayo A la medalla Vamos Y fuera ¿Qué? Mi lote está evolucionando ¿Sí? Sí Hostia Y lo sabía Tú Me lo esperaba No me lo esperaba ¿Cuál evoluciona? Al hombre Al hombre Eso al hombre Y luego Evoluciona por Piedra hoja Creo Pero Si consigue ¿No? Claro ¿Cómo no vas a poder Conseguir la piedra hoja? Yo que sí Esto es raro Y bueno No me sé No Vamos a ver Las estadísticas Un hound Dios Bueno Dios Nene Mi carnia 35 de ataque Defensa 19 Joder Que poca defensa Y ataque especial 36 Velocidad Muy poca Vamos con Rayo El más equilibrado El hombre Dios El Volvega 32 de ataque Y defensa 25 Velocidad 37 Tengo Muy equilibrado Todo Eso Mola Me gusta Pues Estos de entrenador No me están dando Muchos problemas Ya me han salido Dos Legendarios Joder ¿Cuál es? A Hirachi A Shikune Ah Es verdad Bueno Shikune En el episodio Antario Hirachi En este Gasly Fuera Y Van al nivel 16 Oye A ti si te habías muerto A Shikune ¿No? Si Lo tengo ahora mismo Te la ha robado Un nene Hijo de puta Mira Mira Hijo de puta Déselo Que te reviento Déselo a Chimune Cabrón Vamos a Le pelear Un poco A Drowsy De la En este Con Leil Hay que ir Para la derecha ¿No? Sí Aviso Uno de los drones Han robado Un Así De M2 Hostia Hola Deportiva Por fin Vamos Está confuso Madre mía Que hacks Tengo Este drone Si No Si ahora va a tener Chorra Tú Y Van a tocar A mi Los peores Vamos Los mejores Un silio Lo voy a dejar En pista Y cambio Ah no Mira Si es tipo Agua Puedo Darle con Látigo Zepa Uy no le quita Mucho Ataque Oseo Ah bueno No me quita Te ha salido Un Te ha salido Un magnitud El 10 A mi nunca Que me ha salido Un El ataque Este magnitud A mi no me ha salido No digo Pero que si A veces Te ha salido Ah si Magnitud Al 10 Nunca lo he visto yo Esto es raro Que lo ha prendido Alguno de tus pokemon Si El hombre Dios Aguanta 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 Uy Venga No mueres Cesar Ahí Perfecto Vamos En fin Oye Cáñado Que A cual evoluciona Que De esta generación No me sé Ninguno A Cácturne Y Cácturne Pues A que nivel Bueno Luego lo miro Dios No se a que nivel Pero puede ser Al 30 Y algo Creo Joder Pues No me queda Bueno Luego lo miro Es eso Y Serio Hidrobomba Ahí van Cometa creo De esto Cometa Era creo Patada Salto Bien No me hace casi nada ¿Qué? Muy serio Venga y ahora que está lloviendo Vamos con un rayo No afecta No afecta Es tipo ¿Eh? ¿Cómo que no le afecta? ¿El qué? Si hay naves Tipo tierra No hay nada ¿Qué Pokémon es? Me lo tengo que aprender Me voy a mirar La Poké Vamos con patada Salto Que esto si le afecta Y ya ves que si le afecta Y otra Y otra Y otra No hay nada No me la juego No me la juego A 7 PS ¿En serio? He hecho patada He hecho patada Salto Tío Se ha caído Puto Lapra En serio Dios Y con golpe Gana te va afuera Vamos Dios Nivel 16 Ya Todo sube Que da gusto Vaporium ¿Cómo fue? Dispazo Dispazo Ah mierda Me ha visto Un Skarmory Bueno No está mal Me están tocando Pokémon Que Que con Raidon Los hago fácil No, no Me ha asustado Odivocado Joder Chupa vida No me hagas crítico A 7 PS Con llamarada Con llamarada Afuera ¿No? ¿Qué coño? Dice Venga Ahí Perfecto Vaporium Tiene habilidad De la electricidad Que lo quita Un Magnemite Ciego No baja la velocidad No baja la velocidad No, no puedo escapar No, no puedo escapar A ver Llamarada Venga A por culo Magnemite Claro Venga, bien No, no puedo escapar No, no puedo escapar No puedo escapar Y uff A ver si sube ya el 18 este Raidon No sé a qué nivel evolucionará A este a Joder A ver si me sale el nombre A Rhyperior, ¿no? A Rhyperior Espero que evolucione A ver Vamos a curar Y vamos que hay que atrapar un Pokémon Va, otra salto A ver qué Pokémon me sale A ver qué Pokémon nos sale Vamos Un Nidorino Joder Me salen todos Tipo Bueno en defensa Casi todos te salen Sí Y me salen todos tipo A ver si me sale el nombre ¿Tierra? Eh, sí Pero Nidorino no es de tierra, ¿no? Es veneno ¿Qué? Nidorino es veneno tierra Por lo menos Nidorkin es veneno tierra Joder Y me lo envenena Vamos Me lo voy a jugar con excavar Pero no matarte ¡Quité! ¡Uy! ¿Cómo me la juego? Yo me alentro al 5 Uff, qué susto, tío No le mates, por favor Buah Tema es muy eficaz Vamos, nivel 17 Un troll hombre Pues nada No tenemos Pokémon para atrapar ¿Has matado? Sí Vale, llega perfecto Hay entrenadores por aquí Dos ¡Tema 2! ¡Nirum! ¡Mirum! Vale, vale Ale, vale Unión Vamos Vamos a entrar al Montemont Es un show Voy a ir con Druxy el primero, que es el que más bajo de nivel está Y a ver que Pokémon nos sale Eso cae de otra ruta, ¿no? Sí, mando dos recurrentes ya Me venía Druxy con uno y mando otro ¿Qué tal salió? A ver que Pokémon... Un Pinsir ¡No! ¡Hombre! ¿Otro de tipo tierra? No, no, Pinsir es tipo... Ah, bicho, bicho, la verdad, bicho y algo Como Herkros, creo Sí, pero Herkros es bicho lucha Vamos a intentar atraparlo Y a ver, venga, recemos, recemos Uno, dos, joder Armadura ácida Súbete la defensa, venga Ahí, perfecto Subió mucho Me voy a jugar con un látigo cepa Porque se ha subido... Hiper colmillo Ah, bueno, no me quitan nada Se ha subido la defensa por dos Ah, bien, bien No le quito nada Un rayo hielo No... Vale, no me hace nada Y se ha congelado Gancho alto, un short, tío Oye, tenía uno envenenado, ¿no? ¿Quién? Uno, tenía alguno envenenado Sí, pero ya le he curado Ah... A ver, venga Joder, si me hace rayo hielo Pues no me voy a descongelar, hijo de puta Bien, ya no está congelado ¡Puño en hielo! ¡Puño en hielo! Armadura ácida Se ha subido mucho la defensa Y me la voy a jugar con un puño hielo Con colmillo que no me quita mucho Bien, perfecto En rojo te quedas Vamos con Pokeball Y venga Recemos Uno Joder Venga, Pinsir Que sé que quieres estar en mi equipo Coño Gol duke, vamos Rayo hielo, no, no, no A ver Voy a cambiar a Raidon Asco, asco, que coño ¿En serio? Bueno, aunque sea muy eficaz Tengo que atraparte Venga Tú quieres Yo quiero Métete Uno, joder Ay, Dios Se me ha quemado, tío A ver, venga, Pinsir Vamos Venga, uno Dos, tres Ven Joder, casi Le ha faltado uno ¡Cringer! Venga Me queda esta Pokeball y otra, Pinsir Te tienes que venir Venga, venga Esta es la última Pokeball, tú verás No lo puedes dormir ni nada, ¿no? No Pues nada, te tengo que matar, Pinsir Te van por el culo Y te voy a matar Vamos, es que te voy a pegar un llamarada Hala Van por culo, Pinsir Va a comer los huevos Hijo puta Tengo que ir a por Pokeball Vamos a dejarlo ya Sí Que llevamos mucho 23 Yo voy a guardar Bueno, fuera, anda Va, y voy a capturar mi segundo Pokeball, tío ¿Qué te queda? No, no Si no, todavía no Estoy derrotando Iba ya Ahora Pero es de igual Al siguiente capítulo Dejo con la intriga Pero... Acabé la pelea Ya, si ya he acabado Ah, pues... Espero que os haya gustado este vídeo Podéis darle like Podéis suscribiros a los dos canales Podéis poner los favoritos Podéis compartirlo con todo el mundo Y podéis hacer muchas cosas con el vídeo Y... La pregunta del día, eh Que no os olvidéis Sí, sí, sí Luego la pongo Ya Y vosotros responderla Así que... Venga, nos vemos en más vídeos Y hasta pronto Paro Adiós